Y ahora sí, vamos a comenzar con operaciones con conjuntos. Allí ustedes tienen operaciones con conjuntos. Fíjense que la primera operación que vamos a trabajar es la unión de conjuntos. La unión también puede aparecer con el sinónimo O, un conjunto de animales o de vegetales. El símbolo es la U hacia arriba mayúscula para indicar la operación. Y también dentro de la simbología matemática es una B chiquita, como lo muestra allí la nomenclatura. Entonces significa O, el símbolo de unión es la U, entre dos conjuntos se va a dar. Estas son operaciones entre conjuntos, no elementos y conjuntos, sino conjunto-conjunto. Y simbólicamente van a encontrar ustedes que allí cuando estuvieron trabajando con la parte práctica, hay en algunos casos que aparece el O y en otros casos aparece el I. O siempre va a implicar la operación de conjuntos que corresponde a la unión. Bien, dejo de compartir para plantear esta operación. Ustedes díganme si se ve bien. Entonces vamos a ver unión. La unión entonces, este es el símbolo químico, iba a decir el símbolo de conjuntos. Unión, también podemos encontrarlo como O, coloquialmente, o como O a partir de una B chiquita que nos va a indicar la operación. Entonces, para la unión, nosotros decimos que la unión del conjunto A con el conjunto B van a ser todos los elementos X tal que X pertenece, X pertenece a A o X pertenece a B. Este sería el resultado de la unión. El resultado de la unión va a ser otro conjunto formado por los elementos de la unión. Nosotros tenemos que, cuando analizamos operaciones con, perdón, la relación conjunto-conjunto, teníamos la posibilidad de que los conjuntos sean disyuntos. El conjunto A y el conjunto B. ¿Qué quiere decir disyuntos? Que no tienen elementos en común. Podríamos tener la posibilidad de que los conjuntos tuviesen algunos elementos en común. El conjunto A tiene algunos elementos en común con el conjunto B. Y la otra posibilidad de relación entre conjunto y conjunto es que un conjunto esté incluido en otro. Este le vamos a poner A y este le vamos a poner B. ¿Qué nos está diciendo? Que los elementos de esta unión son elementos que están en A o que también pueden estar en B. Entonces, cuando yo raye el resultado, es justamente el coloreado, el rayado del resultado que va a ser la unión de estos dos conjuntos. Puede estar en A, el elemento, o también puede estar en B. Entonces, el resultado de la unión de estos dos conjuntos que no tienen elementos en común, es el conjunto A y también los elementos del conjunto B. Este sería el rayado A unión B. Si yo no tuviese que poner elementos 1, 2, 3, 4, yo armaría el conjunto, unión, abro y cierro llaves, formado por los elementos de A o los elementos de B. 1, punto y coma 2, punto y coma 3, y punto y coma 4. Esos son los elementos de la unión. Son los de A o también los de B. En este caso, también lo que vuelve a rayar es la unión. Entonces, si yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces A unión B, lo van a escuchar muchas veces como que es sinónimo de suma, pero es semejante a la suma, pero no es igual que la suma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que sumar los elementos de A y los elementos de B al 3, lo estaríamos sumando dos veces. Entonces, la unión para cuando hay elementos en común son los elementos de A o los elementos de B, pero no están repetidos. Entonces, es el 1, el 2, el 3, que es el común, como el 4 y el 5, ¿sí? Son los elementos de A o los elementos de B. Y en este caso, pongámosle acá el 3, que sigue siendo común, acá pongamos 1, 2, 4 y 5. Subrayo o pinto todo lo que es la unión A unión B. Entonces, todos los elementos que son de A o también los elementos que son de B. Entonces, es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O también puede ser un conjunto no expresado en forma, por extensión o enumeración, sino que la unión de A con B es todo. ¿Y qué conjunto es? ¿En vez de poner? ¿Cómo, profesor? ¿Qué conjunto A unión B? En este caso, en donde tenemos que B está incluido en A, B está dentro de A, ¿no es cierto? Y cuando yo hablo de la operación A unión B, digo son todos los elementos de A o los elementos de B. Puedo expresarlo de esta manera, pero también puedo expresarlo a partir de un conjunto, un solo conjunto. Si uno A con B, y estoy pintando todo esto, que es el resultado de la unión, la unión de A con B me da el qué conjunto. ¿El conjunto A? ¿El conjunto A? ¿El conjunto A? El conjunto A, exactamente. Porque A, B, perdón, está incluido en A. O sea que todos los elementos de B también son elementos de A. Entonces, si yo estoy rayando todo esto, también estoy diciendo que la unión de A con B o B con A es el conjunto A. ¿Se entiende? Porque pueden ser los elementos de A o los elementos de B. Veamos qué pasa con la conmutatividad. ¿Será la unión una operación conmutativa? A ver, me voy a poner un poquito más abajo. Ay, perdón. B con B, unión A. ¿Cuáles serían los elementos de A o de B? ¿Cuáles serían los elementos de A o de B? ¿Serían los mismos? Los mismos. Uno, dos, tres, cuatro. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Y entonces, puedo decir que cuando los conjuntos son disyuntos, o sea, no tienen elementos en común, A unión B y B unión A, se puede aplicar la propiedad conmutativa. Cuando da el mismo resultado, sabemos que sin aplicarla o aplicando, si da el mismo resultado, se cumple la propiedad. Veamos qué pasa cuando hay elementos en común. A unión B. ¿Son los elementos de A o los elementos de B? ¿Serían los mismos? Lo mismo, profesor. Lo mismo, exactamente. Es lo mismo. O sea, que cuando tenemos algunos elementos en común, se puede aplicar la propiedad conmutativa para la unión de conjuntos. Y si tengo un conjunto incluido en otro, podría decir B unión A. Son todos los elementos de B o de A. En este caso, ¿lo sigue tomando A? Sí, sí, sí. Son los mismos, entonces. Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, puedo decir que es el mismo conjunto A. Por lo tanto, la unión cumple con la propiedad cumple con la propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí lo que es la unión? Entonces, son todos los elementos. Más allá de que no haya una relación entre los elementos de A y de B, que haya algunos elementos que pertenezcan a A y a B, y donde todos los elementos de un conjunto pertenezcan al conjunto en el cual están incluidos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? La unión son todos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Está en el apunte. Esto lo hice con números como para que ustedes lo comprendieran. Y me parece que es simple, ¿no? Entonces, acá ven, por diagrama de Ben, acá lo que está pintado en azul, estoy compartiendo, me están viendo, ¿no? Sí, sí, profe. Se escribe A unión B, el símbolo es la U, ¿sí? Y se da en dos o tres conjuntos, y el resultado es otro conjunto donde los elementos pertenecientes a A y los O, los elementos pertenecientes a B. Sí, los X que pertenecen a A y los X que pertenecen a B. Y fíjense que acá, expresado por comprensión, X tal que X pertenece a A, o X puede pertenecer a B. O sea, mientras pertenezca a uno o a otro, pertenece a la unión. ¿Sí? Profesor, ¿Puedes repetir eso de vuelta que no entendí bien? ¿De qué? En general, lo último que estaba comentando. Que está acá expresado, fíjense allí. No, no lo pinto. No lo pinto porque está en editor de ecuación. En lo que yo estoy mostrando ahí con el cursor, estoy explicando la definición en forma, por comprensión. Abrimos y cerramos la llave, y estamos diciendo cuáles son las condiciones de los X que pertenecen a este conjunto A unión B. A unión B es otro conjunto formado por X, tales que esos X pertenezcan a A, o también pueden pertenecer a B. A cualquiera de los conjuntos. Allí hay un ejemplo hecho por extensión, y hay otro ejemplo que está hecho con las propiedades de los elementos. Dice, la unión de las personas que juegan al fútbol y de personas que juegan al básquet, serían las personas que juegan al fútbol o al básquet. No es que juegan al fútbol y al básquet simultáneamente. Pueden jugar al fútbol o también juegan al básquet. Y en ambos casos pertenecen al conjunto Unión. ¿Sí? La próxima operación es la intersección. La otra operación que nosotros es la intersección, que lo deben haber visto con el profe de práctica, y se simboliza con la letra I. ¿Sí? La letra I, intersección, es al revés de la unión, es como una N, y se acuerdan que era una V corta, chiquita, acá va a ser un sombrerito como los de, para poner exponentes en la calculadora. ¿Sí? La intersección, vamos a ver qué pasa con cada uno de los ejemplos que vamos planteando. Bien. Y vamos a ver si se cumple la propiedad con un patín. Bien. Fíjense, allí está pintado en color azul el resultado de la intersección. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que ven allí, ¿cómo ustedes podrían explicarle cuál es el resultado de la intersección? ¿O qué elementos pertenecen a la intersección de dos conjuntos, dos o más conjuntos? Profe, si es por la palabra en sí, y guiándome solamente por eso, vendría a ser algún número, o algún número que sea intermediario entre un conjunto y otro, ¿verdad? Ajá. Que pertenezca a A, y pertenezca a B, que pertenezca a los dos a la B, es decir, los elementos comunes. Exactamente. Que dice que tiene que pertenecer a A, y también a B. En este caso decía, hubo uno o a otro, no había problema. Si pertenece a uno o otro. En este caso, la diferencia con la unión dice que tiene que pertenecer a los dos conjuntos. O sea, que estamos hablando de elementos en común. En este caso, entre dos conjuntos. Profe, a modo de ejemplo, sería, utilizando el ejemplo que habíamos dado de las personas que juegan al fútbol y al básquet, podríamos decir que una intersección sería cuando al menos uno o dos, por ejemplo, juegan ambos deportes. Exactamente. Aquí estarían los que juegan al fútbol solamente. Aquí estarían los que juegan al básquet solamente. Pero aquí en el medio estarían los que juegan al fútbol y al básquet simultáneamente. O sea, lo que estamos buscando son elementos en común. Por eso hablamos de la intersección. Entre dos calles, ¿cuál es la intersección? Si ustedes tienen que dar información a un turista, le dicen en la intersección de la calle San Nicolás de Bari y Belgrano. La calle que conecta ambos lugares. A ver, alguien me dijo ahí la palabra. La esquina. La esquina. Es la esquina. Porque es el punto en común entre esas dos calles. ¿No es cierto? Bien. ¿Cómo se escribe? Con una N mayúscula al revés de la unión. Este es el operador, el símbolo. Y en forma de... escrito por comprensión, estaríamos hablando de los elementos que pertenecen a A y A-B. En el otro decía A-O-A-B. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que tenemos la definición por comprensión. Voy a dejar de compartir y vamos a ver qué significa. Entonces, cuando hablamos de intersección, de intersección, cambiamos el símbolo. Y lo que nosotros decimos, los X que pertenecen a A-O-No. Acá puse O con... Al revés. Con lenguaje coloquial. Y en el O la B corta. Y los X que pertenecen a B. Vamos a ver en la misma relación de los conjuntos ¿Qué pasa con A intersección B? ¿Qué elementos tienen en común el conjunto A y el conjunto B? Porque el elemento tiene que pertenecer a ambos. No hay ninguna intersección. No hay ninguna intersección. Segunda, profe, ¿no? ¿Qué conjunto? ¿Qué conjunto? ¿Qué conjunto? Conjunto vacío. Conjunto vacío. Exactamente. Cuando nosotros tenemos conjuntos de yuntos en la intersección no hay elementos en común y por lo tanto el conjunto resultado de esa intersección es el conjunto vacío. Abrimos y cerramos la llave o ponemos el cerito tachado que implica conjunto vacío. ¿De las dos formas, profe, eso? Sí, podría ser escrito de esta manera o de otra manera. Cualquiera de las dos formas va a estar el coche. No es lo mismo escribir esto, ¿no? Porque allí estamos hablando de que este conjunto tiene como elemento al conjunto vacío. Este no tiene elementos, está vacío y este no tiene elementos y está vacío. Un conjunto vacío ¿Puede llevar otro conjunto vacío adentro? ¿O dejaría de ser vacío el primer conjunto? En este caso generalmente los alumnos escriben vacío de esta manera y en este caso el conjunto no está vacío. El conjunto tiene como elemento hay que tratarlo de comprender al conjunto vacío. ¿Cómo tiene como elemento el conjunto vacío? Sí, tiene un conjunto que no tiene nada. Dijimos que en cualquier conjunto el conjunto vacío es un conjunto que está incluido en cualquier conjunto. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos al revés. Vamos a ver si es conmutativa B intersección A. ¿Qué elementos en común tienen B intersección A? Ah, bien, no tiene elementos vacíos. No tiene elementos, ¿no es cierto? Entonces, conjunto vacío. Por lo tanto, para los conjuntos disyuntos se cumple la propiedad conmutativa. Veamos qué pasa cuando hay algunos elementos en común. Esa es intersección, profe. Entonces, en este caso, en este caso, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, miren que lo vamos a lo vamos a ir subrayando o pintando con colores, acá va el 1, 2, el 3 y el 4, entonces, no hay que pintar, no podemos pintar nada, porque no se verifica esto de que el elemento pertenezca a A y a B. Veamos qué pasa cuando hay algunos elementos en común. Hay el 3, el 1, el 2, el 4 y el 5. A intersección B. A intersección B. ¿Qué elementos en común pertenecen a A y a B? El 3. El 3. Entonces, yo tengo que pintar esta partecita nada más. Entonces, está formado por el elemento 3. Si hubiese más elementos, los ponemos, ¿sí? Podemos poner un 6 acá como para que no siempre sea un solo elemento. Le agreguemos un elementito más para que no se vayan a confundir que siempre tiene que ser un solo elemento. Y hagamos B intersección A. Exactamente lo mismo. Sería lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, puedo afirmar que cuando hay algunos elementos en común, la intersección es conmutativa. Entonces, se cumple para este caso, se cumple para este caso. Y veamos que pasa. Sí. ¿Toda intersección sería lo mismo A intersección B y B intersección A? Sí, eso es lo que estamos demostrando. Estamos demostrando que la operación de intersección es conmutativa. Eso es lo que estamos diciendo. Distinto sería si no, no, pensé que iba a ser distinto si un conjunto estaba dentro del otro. A ver, ahora vamos por ese ejemplo. Decimos este es A, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y este es el conjunto B. A, intersección B, elementos en común entre A y B. El 3 y el 4. El 3 y el 4, perfecto. ¿Sí? O también podría, lo voy a rayar, o también podría decir un conjunto. ¿A qué conjunto? Podríamos hacer referencia con el resultado del conjunto B. Al conjunto B. Al conjunto B. ¿Sí? Y si hacemos al revés B, intersección A, ¿qué elementos en común tienen B y A? Sería lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo, o el mismo conjunto que es el conjunto que está incluido, porque a él pertenecen el 3 y el 4 y a A también pertenecen el 3 y el 4. Entonces podemos decir que cuando tenemos un conjunto incluido en otro, se cumple la propiedad conmutativa, por lo tanto la intersección es conmutativa. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, pero que siempre va a ser conmutativa. Para la unión y para la intersección. Y si yo hubiese elegido en vez de dos conjuntos, tres conjuntos, ¿qué tendría que pintar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Siete. El cuatro. Exactamente. A intersección B intersección C es el elemento cuatro. Profe, ¿podría girar un poco la cámara? Sí, 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 sí. Estirar, cogerla. De chicle no es de goma tampoco. Ay, 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 ese lenguaje. Vamos. Esto está dentro de la punta, así que no quédense tranquilos si no llegan a copiar los ejemplos porque por ahí cambian los números, pero este, ejemplificados. Lo hice de manera que ustedes lo puedan entender. Voy a compartir, voy a compartir el archivo y allí tenemos lo que es la intersección que lo deben haber visto ya con el profe de práctica, ¿verdad? ¿o no? No. Sí. Tal vez. ¿Alguno que me responde? Yo no tengo mucha idea porque no pudo estar esa clase y no se subió tampoco por el momento. Bien, perfecto. Hablamos de disyuntividad. ¿Cuándo dos conjuntos son disyuntos? Cuando no tienen elemento en común. Exactamente, por eso dice que A intersección B es el conjunto vacío ya sea por el cerito tachado o por abrir y cerrar paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, dos conjuntos que son disyuntos son uno, el conjunto de los números pares y el otro el conjunto de los números impares. No hay elementos en común, no hay intersección. ¿Sí? Entonces, cuando no hay elementos en común, nosotros vamos a tener como resultado el conjunto vacío y vamos a estar en este caso, en el caso de una operación de intersección. Por eso habla seguidamente después de intersección de disyuntividad. ¿Sí? Dos conjuntos son, dos o más conjuntos son disyuntos cuando no hay coincidencia en algún elemento, no tienen en común nada. O sea, sería más bien un caso de la intersección. Ese sería un caso de la intersección. ¿Por qué? Porque la intersección vacía. Porque la unión, fíjate, ¿sí? La unión, por más que sean conjuntos disyuntos, siempre tachamos todo, rayamos todo, pintamos todo. Son todos los elementos, ¿sí? Por más que estemos en una intersección, en una disyunción o en una inclusión. otra operación que yo les agregué nada más a modo informativo es la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se manifiesta con el mismo símbolo que la diferencia de números, con el signo menos, y que nos indica que la diferencia entre A y B son todos los elementos que pertenecen a A pero que no están en B. Fíjense acá que dice X tal que X pertenece a A estamos haciendo A menos B ¿no? Y X no pertenece a B. Entonces nos pide solamente los elementos que pertenezcan únicamente al primer conjunto pero que no sean compartidos con el segundo conjunto ¿sí? Entonces se lo explico dejo de compartir esto que estamos viendo es diferencia de conjunto voy a no porque vamos a boya vamos a ver si acá se cumple la propiedad con negativa A menos B es el conjunto formado por todos los X tales que X pertenece a y X no pertenece a B ¿vieron cómo es importante la simbología porque muchas de las definiciones están escritas en forma de símbolos ¿sí? ¿qué tenemos acá? que ver qué pasa en cada uno de los ejemplitos que íbamos haciendo A B 1 2 3 4 tenemos algunos que se comparten A B 1 2 3 4 5 y acá tenemos uno incluido el otro tenemos el 1 el 2 y el 3 A B entonces dice A menos B que perdón acá menos B es el conjunto formado por todos los X que pertenezcan a pero que no estén en B que no pertenezcan a B ¿cuál ustedes suponen que es el resultado de esta operación de conjuntos? esto es diferente 1 y 2 bien esto es diferente serían los elementos 1 y 2 pero si yo hago B menos A dice todos los elementos que estén en B pero que no estén en A 4 3 y 4 3 y 4 entonces pregunto la diferencia en el caso de los conjuntos disyuntos la diferencia de conjuntos ¿es conmutativa? no pero no no en el caso dependiendo que esté gestando exactamente le interesa el orden el primero es el que determina los elementos que van a pertenecer a la diferencia fíjense acá A menos B ¿qué elementos pertenecen a A pero que no estén en B? 1 y 2 1 y 2 bien 1 y 2 ahora si yo hago B menos A ¿qué elementos pertenecen en este caso fue 4 y 5 4 y 5 sí tendría que rayar 4 y 5 no lo voy a rayar porque si no vamos a hacer se puede interpretar entonces a simple vista ven que 4 y 5 son los de B pero que no están en A bien entonces para la intersección de conjuntos la diferencia no es conmutativa A menos B ¿qué elementos pertenecen a A que no estén en B? 2, 3 y 2, 3 ¿qué elementos son de A? no alcanzo a leer el número a la izquierda pero son 2, 3 y este es B 2 y 3 entonces 2 y 3 2 y 3 yo pregunto ¿qué elementos son de A? 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 no los estoy no estoy haciendo la operación ¿sí? ¿qué elementos son de B? estoy enumerando los elementos de 1 1 ahora pregunto ¿qué elementos son de A que no estén en B? 2 y 3 2 y 3 entonces a esto se le llama corona ¿sí? 2 y 3 y si yo hago B menos A muchas veces necesitamos sacarlo afuera determinar cuáles son los elementos de A y de B para darnos cuenta porque muchas veces entendemos se nos entran a mezcla las operaciones intersección unión y diferencia ¿qué elementos están en B que no estén en A? ninguno ninguno vacío entonces puedo decir que la diferencia no es conmutativa con respecto a este las operaciones con conjuntos ¿sí? duda siempre está conmutada por el primer conjunto fíjense que el primer conjunto es el que decide los elementos que pertenecen a el conjunto diferente ¿no? entonces acá el orden sí interesa bien esas son las las operaciones entre conjuntos que me interesaba que ustedes vieran y acá antes de seguir vamos a hablar de complemento el complemento se indica con un segmentito arriba o una A con un exponente C y los elementos que corresponden al complemento de un conjunto son los elementos que no están dentro de ese conjunto muy parecido a la diferencia ¿sí? pero acá incorporamos un nuevo conjunto que es el conjunto universal el conjunto universal es el conjunto de todos los elementos en la mayoría de la bibliografía va a aparecer como un rectángulo pero no necesariamente tiene que ser un rectángulo ¿sí? puede ser también una línea curva cerrada como en este caso el conjunto A entonces cuando me pide el complemento de A me pide todos los elementos que no están en A por eso está pintado lo de afuera de A entonces el complemento de A es todos los elementos que no están en A ¿se entiende? se simboliza con un segmentito arriba ¿Puedes repetir eso de vuelta que estaba diciendo de la definición del complemento? sí el complemento de un conjunto son todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto ¿sí? algo parecido a lo que estuvimos viendo con diferencia en el sentido de que en este caso busca los elementos que no están en A entonces A complemento o A barrita significa complemento son todos los X que pertenecen al conjunto universal y que no están en A entonces son todos los elementos que están fuera de A el conjunto que contiene todos los elementos todos 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 es el conjunto universal ¿sí? entonces por ejemplo el complemento de los números pares son los que no son pares ¿y cuáles son los que no son pares? los impares los impares dice el complemento del conjunto de las personas que juegan al fútbol son las personas que no juegan al fútbol el complemento del conjunto de todos los números naturales mayores que 5 son todos los elementos que no que no son mayores que 5 que son menores que 5 1 2 3 4 ¿sí? eso es por si alguna vez aparece complemento y seguramente complemento va a aparecer también en estadística y probabilidad se va a utilizar un poco más por eso voy rapidito con estas operaciones y la diferencia simétrica son los elementos que en este caso pertenecen a A solamente o a B solamente pero que no están compartidos se indica con la letra griega delta ¿sí? este es el símbolo y se escribe A diferencia simétrica B la otra era una diferencia nada más no nos hablaba de diferencia simétrica esta es diferencia simétrica ¿sí? se indica entonces con la letra griega delta esperen que no me está respondiendo y son los elementos que están solamente en A y solamente en B o sea no los elementos que comparten o que tienen en común estos dos conjuntos en síntesis lo que nosotros hemos visto acá yo se los resumí acá la unión es todo lo que está pintado en amarillo todos la intersección es los elementos en común en este caso les puse nombre Luis Paco y Hugo la diferencia común son todos los elementos que pertenecen a solamente y la diferencia simétrica todos los elementos que pertenecen a y a B pero que no comparten ningún elemento entre A y B ¿se entiende? Sí una duda ¿en la diferencia simétrica tienen que tener igual cantidad de valores? No 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 pueden quedar vacíos no te puede quedar vacío porque si no está mal hecha la relación entre los conjuntos esto no puede estar vacío acá significa que hay uno que está incluido en el otro conjunto ¿sí? pero en este cuadrito yo les resumí pintando en amarillo todas las respuestas a lo que es una unión una intersección una diferencia y una diferencia simétrica ¿sí? Sí probé ¿sí? bien ¿qué pasa? acá tenemos los conjuntos los conjuntos numéricos que están incluidos en el conjunto de los números reales y tenemos conjunto de los números naturales ¿sí? es un subconjunto de los números reales pero también es un subconjunto de los números racionales porque está incluido los números enteros es un subconjunto de los números racionales pero también es un subconjunto de los números reales los números racionales es un subconjunto de los números reales que es el que está grande circular y en en lila y si es racional no es ir racional ¿sí? allí este simbolito indica el complemento de los irracionales los que no son irracionales los que no son irracionales son racionales los que no son racionales son los irracionales o sea que un número no puede ser racional e irracional o es racional o es irracional ¿cuándo un número es racional? ¿se puede representar como fracción? exactamente y si lo expresa en forma de número decimal de expresión decimal tiene infinitas cifras decimales pero period exactamente mientras que los números irracionales son al revés si estos se pueden expresar como fracción ¿qué sucede? no se pueden expresar como fracción y cuando tenemos números decimales sus cifras son infinitas pero no siguen un patrón exactamente es todo lo contrario pero la unión de estos dos que son conjuntos disyuntos como ven no hay elementos en común ¿sí? forman el conjunto en el cual nosotros vamos a trabajar que es el conjunto de los números reales ¿existe otro campo numérico? sí es el conjunto de los números complejos donde aparece la componente imaginaria y los números y que son las raíces de índice par y ya dicando negativo que conjuntamente con los reales forman el conjunto de los números complejos con los números complejos se pueden resolver todas las operaciones que plantea la aritmética ¿sí? parte de la matemática que trabaja con los números y ustedes lo van a utilizar mucho en la parte de electrónica porque las señales eléctricas tienen una composición están compuestas por números complejos ¿sí? aparece el número y que es la componente imaginaria bien de allí hay ejercicios que yo les planteé como para que ustedes vean con intersección con unión ¿sí? y para que lo puedan practicar bien ¿por qué hablamos recién de números reales? porque los números reales ¿sí? nos van a dar otra forma de expresar estos números que nosotros expresamos en forma de conjuntos no lo vamos a poder expresar en forma de conjuntos y vamos a hablar de intervalos bien ¿qué es un intervalo para ustedes en la vida común? por ejemplo supongamos un segmento un segmento un segmento un segmento de qué a ver mejoremos si les dices si vamos a hablar específico por ejemplo si vamos a hablar por ejemplo del año el intervalo serían algunos meses supongamos que ustedes en la vida de estudiantes de este año 20 21 ¿tienen un intervalo? ¿dentro de las clases? si sería por ejemplo un cuatrimestre sería el tiempo entre clases si yo digo entre clases ¿cuál sería el intervalo? el recreo el recreo yo digo en todo el año estudiantil en todo el calendario académico ¿cuáles serían los intervalos de tiempo que ustedes tienen? ¿fines de semana? ¿cuáles trimestres hablando? tiempo de tiempo perfectamente de tiempo y es un tiempo que tomamos un pedacito de tiempo que nosotros tomamos de todo el tiempo total para hacer otra cosa para ir a comprar golosinas para ir al baño para ir a tomarse un café si estamos en una obra de teatro no sé y si estamos en un baile es cuando ya deja de tocar la orquesta que vamos a ver o el grupo que vamos a ver y si estamos en la escuela sería el recreo que nos tomamos para comer una galletita tomar un mate tomar un café ¿sí? o sea que intervalo es un subconjunto dentro del conjunto más grande o sea que es un conjunto que está incluido dentro de un conjunto más grande en este caso va a ser un conjunto de números que está incluido en el conjunto de los números reales ¿sí? entonces esto que tengo yo acá es un subconjunto o un conjunto que está incluido esto que yo tengo acá es un subconjunto o un conjunto que está incluido dentro del conjunto de los números reales bien ¿qué pasa? que los números reales si yo digo por ejemplo el conjunto A está formado por todos los X tales que esos X pertenecen a los números naturales y X es menor o igual que 6 ahí lo estoy expresando el conjunto por comprensión ¿los naturales son números reales? Sí, profe Sí son un subconjunto de los números reales son los naturales son los enteros positivos y si yo lo quiero escribir en forma de conjunto por extensión o enumeración puedo escribir cuáles son los números naturales menores que 6 1, 2, 3 4 y 5 ¿por qué no el 6? el 6 también porque porque no usted dice menores que 6 no dice menores o iguales menores o iguales a 6 claro usted dice menores a 6 no menores o iguales Ah, bien entonces yo me empecé mal está perfecto la corrección que hace porque yo pregunté los menores pero también está el signo igual o sea que lo está incluyendo a ese número ¿verdad? Si hubiésemos dicho menores era como decía su compañera hasta el 5 y acá los puse desordenados a los elementos ¿hay algún problema que los ponga desordenados? No, profe No hay ningún problema ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho B es el conjunto de todos los números X tal que X pertenecen a los enteros y va entre menos YX X menor igual que menos 3 y menor igual que menos 1 Ahí ya estoy hablando en este caso estoy hablando de un tipo de números números naturales pero acá estoy trabajando con un conjunto que son los números enteros ¿son números reales? Sí, profe Sí Bien pregunto acá ¿el conjunto A es un conjunto finito o infinito? Finito Finito Porque su límite es 6 Bien la cantidad de elementos el cardinal que se llama ¿sí? El cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto y en este caso ¿cuáles serían los elementos que están comprendidos entre menos 3 y 3? Esta inequación yo la puedo desdoblar de la siguiente manera X Entre menos 3 y 3 ¿no se ve? ¿no estoy compartiendo pantalla? Ay perdón yo estoy yo esta esta es una inequación ¿sí? es una desigualdad lo contrario a una inequación ¿qué concepto matemático es? Una ecuación una ecuación si la inequación es una desigualdad porque hay signos de mayor y menor la ecuación es que es relación entre los igualdad es una igualdad acá se puede escribir en dos partes los X mayores o iguales que menos 3 y los X menores o iguales que menos 1 y allí yo estoy hablando de dos de las dos partes de esta inequación que tiene tres elementos y estoy hablando de unir y si aquí estoy buscando la intersección ¿estamos de acuerdo hasta ahí? entonces si yo lo tengo que hacer gráficamente en la recta numérica tengo menos 3 menos 2 menos 1 0 1 ¿por qué yo no hago la línea llena? ¿qué opinan ustedes? ¿por qué será que no hago la línea llena y la hago puntear? ¿qué les parece a ustedes? piensen porque quiero gráficamente el intervalo estoy representando gráficamente el intervalo bueno ¿y entonces qué es un intervalo? porque o sea ahí graficó lo que lo que hoy sería los números enteros que puso ahí claro sería sería bien pero ¿por qué hago en línea punteada nada más y no hago la línea llena? porque la línea llena va a ser tomada por el intervalo significaría los reales la línea llena ahí está ahí apareció si yo hago la línea llena yo estaría diciendo que si esto es línea llena y tomo un punto de esta recta este punto es un número entero y este punto quizás sea menos 1,5 menos 1,6 y menos 1,6 ¿es un número entero? no entonces entre dos números enteros consecutivos no hay otro número entero si no son consecutivos entre menos 3 y menos 1 ¿cuál es el número entero que está el menos 2? ¿no es cierto? entonces si yo hago la línea llena estoy indicando que para cada punto existe un número en este caso entero y para cada entero existe un punto en la recta numérica y en realidad no es así entonces muchas veces van a encontrar que se hace línea llena pero ustedes tienen que saber que tanto para los naturales como para los enteros no podemos hacer la línea llena ¿por qué? porque entre dos enteros o dos naturales consecutivos no hay otro entero o natural consecutivo entonces ¿cuáles son los elementos que forman este conjunto? los que son menores perdón mayores que menos tres vamos para allá y los que son menores o iguales que menos uno vamos para allá y como tenemos el y el y es la intersección entonces ¿dónde se intersecan estas líneas en este caso? menos dos se intersecan en todo este espacio ¿sí? ¿por qué? ¿por qué tomo el menos tres y el menos uno? porque lo incluye al menos tres y al menos uno porque el signo de desigualdad está acompañado con el igual ¿sí? entonces estamos buscando la intersección y la intersección entonces va a ser menos tres menos dos menos uno lo hice gráficamente lo hice en forma de inequación y lo hice a través de un conjunto por extensión ¿se entiende hasta ahí? sí bien entonces a ver ¿qué pasa con los números racionales? los números racionales dijimos que son todas las expresiones que se pueden escribir como fracción o su parte decimal es infinita no periódica pero si yo hago los números racionales si hago la recta numérica y y la hago llena por ejemplo yo tendría acá cero uno dos y yo tendría acá el uno coma uno 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 y podría ponerle tres puntitos suspensivos y sigue hasta el infinito su parte decimal es infinita no no periódica pero si yo tomo acá un puntito y este puntito me dice uno cuarenta y uno cuarenta y dos es aproximadamente la raíz cuadrada de dos la raíz cuadrada de dos es un número irracional o sea que si yo hago la línea llena si estaría tomando todos los números que sean racionales entre dos números racionales hay otro número racional y no porque este caso es irracional entonces estaríamos con la línea apunteada todavía porque entre dos números racionales puede aparecer un número racional pero también puede aparecer un número irracional porque puedo decir uno coma tres uno coma cuatro le pongamos uno coma cuatro y uno coma cinco y el uno cuarenta y uno cuarenta y dos que es el raíz cuadrada de dos no es un número racional entonces yo estoy diciendo entre dos números racionales hay otro racional pero también podría haber un irracional entonces tengo que hacer la línea punteada ahora si yo estaría trabajando con la línea llena y estaría trabajando con los números reales la recta real puedo decir que entre dos números reales ¿cuántos números reales hay? infinitos 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 y entre dos puntos de la recta real hay infinitos puntos o sea que para cada punto le corresponde un número real para cada número real le corresponde un punto entonces a eso se lo denomina propiedad de los números reales y se lo denomina que el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí ¿qué quiere decir esto? que entre dos números reales existen infinitos números reales ¿sí? por eso hablamos de que el conjunto de números reales es un conjunto denso en sí porque existe una correspondencia biónígota entre la recta real y los números reales entre dos números reales existen infinitos números reales entre dos números entre dos perdón dos puntos de la recta existen infinitos puntos de la recta sí entonces si yo a esto lo hubiese transformado en vez de decir números enteros hubiese dicho números reales yo tendría que haber hecho la línea llena acá ¿sí o no? sí entonces ¿cómo hago para escribir en este conjunto b por extensión los números que hay entre menos uno perdón entre menos tres y menos uno ¿cuántos números hay entre menos tres y menos uno que pertenezcan a los reales? infinitos números infinitos no lo puedo escribir en forma de extensión esto se me hace imposible entonces aparecen los intervalos ¿qué son los intervalos? son subconjuntos conjuntos de los números reales ¿sí? de esta manera podemos realizar la fórmula por comprensión teniendo en cuenta que que es un intervalo infinito podemos definirla sí pero no lo puedo escribir por extensión por comprensión sí pero por extensión no lo puedo hacer entonces aparece este nuevo concepto que son los intervalos los intervalos son subconjuntos de los números reales y no los voy a poder expresar en forma de extensión no los voy a poder enumerar entonces aparecen los intervalos cerrados los intervalos abiertos los semi cerrados semi cerrados por dios la ortografía semi cerrados o también semi abiertos cualquiera va a ser correcta la expresión y los intervalos intervalos sí entonces la única forma de poder expresar los infinitos números que hay entre el menos tres y el menos uno va a ser en forma de intervalos y bueno escribamos el intervalo el tres desde menos tres punto y coma a menos uno siempre se avanza desde los negativos a los positivos siempre es así se escribe como primer elemento el desde los negativos hacia los positivos en este caso el más chico es menos tres más grande es menos uno y si el intervalo incluye a ese elemento se habla de un conjunto cerrado se indica con corchetes ¿sí? y gráficamente se lo indica con el puntito lleno ¿se entiende hasta ahí? ¿qué me está indicando acá que estamos en el conjunto de los números reales estamos en presencia de un intervalo y este intervalo es un intervalo cerrado ¿por qué? porque incluye a los extremos del intervalo ¿cuándo ¿cuándo no lo incluiría? ¿qué cambio le tendría que hacer yo a esta inequación para que no lo incluya a los extremos? cambiar los corchetes por paréntesis por paréntesis pero en el caso de la inequación ¿qué tendría que hacer? pitar el igual y gráficamente no pintar el puntito no pintar ni el menos 3 ni el menos 1 abierto o sea en realidad no pintarlo es hacerle un agujerito vacío y déjalo con un agujerito ¿sí? ¿está bien? en este caso lo dejo pintado porque responde a ese resultado también en el apunte vi profe que a los abiertos lo señalaban con los corchetes hacia afuera exactamente otra posibilidad en los abiertos no sé si se ve acá no espérenme que cojo la cámara dos segundos hay distintas nomenclaturas en general aparece de los cerrados con los corchetes con los corchetes los abiertos pueden aparecer con paréntesis o los corchetes al revés una forma u otra si los semi abiertos es donde esté abierto pongo o el corchete al revés o el paréntesis y donde esté cerrado pongo el corchete como corresponde si a cerrado entonces los semi abiertos podría ser abierto en un extremo punto y coma cerrado en el otro corchet o semi abierto o semicerrado y cuando trabajamos con un extremo que es infinito lo que vamos a hacer es o ponemos el corchete o ponemos la llave porque infinito no sabemos qué número es puede ser tan grande como nosotros deseamos o tan pequeño como nosotros deseamos pero no sabemos cuál es el número entonces cada vez que aparezca infinito va a ser o paréntesis o el corchete abierto si ahí el apunte que todo lo que les explique está en el apunte fíjense que es un intervalo si estamos en la recta numérica real consideramos que todo número comprendido en el segmento ab es un intervalo es un subconjunto del conjunto en el caso de la recta si todo intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales si fíjense puntito lleno y puntito lleno que será intervalo cerrado o abierto cerrado 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 entonces los corchetes indican que hemos cerrado que se abre se cierra en un extremo y se cierra en el otro y acuérdense que gráficamente los puntitos están llenos están gorditos pero llenos incluye a los extremos el intervalo cerrado acá está expresado en forma de gráficamente está expresado en forma de intervalo está expresado en forma de inequación incluye los iguales y acá hay un ejemplo donde dice que x es mayor o igual que menos 1 pero menor igual que 2 o x está comprendido entre menos 1 y 2 incluido el 1 e incluido el 2 cualquiera de las dos formas va a ser una forma de leerlo intervalo abierto era como recién me decía su compañero podemos poner paréntesis siempre comenzando desde menos infinito a más infinito yendo en un orden creciente de la recta numérica o con los corchetes al revés gráficamente se indica con un circulito abierto hay dos formas ahí lo ven de expresarlo en forma de conjunto como el intervalo subconjunto en forma de inequación en forma gráfica ahí está expresado de otra manera con los corchetes o con las paréntesis semiabierto semicerrado cuál suponen ustedes que es abierto a o b b b profe b y el segundo a perfecto a en este caso estamos hablando de intervalos infinitos entonces dice x tal que x pertenece a los reales y x es menor o a lo sumo igual que b o sea que viene desde menos infinito hasta b todos los x que sean menores o a lo sumo iguales que b pero no nos dice nada del último del primer elemento entonces se puede leer de dos maneras diferentes los x que sean más chicos o iguales que b más chicos o iguales que b o los b que sean el b va a ser mayor o a lo sumo igual que x todos estos que están con la línea cita allí este inclinada son los x ¿sí? o sea que hay dos formas de escribirlo con el paréntesis y en este caso como lo incluye a b con el corchet allí la otra forma es escribir desde a a más infinito que es el que estamos viendo acá dice que los x son más grandes o a lo sumo igual que a o sea que nos vamos para el otro lado nos vamos para más infinito y como lo escribimos en forma de intervalos siempre de lo más chico a lo más grande siempre en orden creciente en la recta numérica desde a a más infinito ¿sí? nos vamos a o la otra forma de escribirlo que todos los x que son todos estas rayitas son mayores o a lo sumo igual que a cuando le pone el igual significa que lo incluye aquí yo les hice un resumen de las distintas formas de expresarlo a estas desigualdades o intervalos abierto nos lleva el igual en forma de inequación en forma de un conjunto que es lo que les va a pedir el primer trabajo práctico y en forma gráfica cerrado corchetes agrega el igual en forma de conjunto de solución y gráficamente los semi abiertos los semi cerrados y los no acotados donde tenemos uno de los extremos como infinito ahí yo les hice un no sé si no porque está en pdf dice extremo abierto no incluye la representación gráfica es un huequito se representa con paréntesis o corchetes al revés si y la forma de inequación cerrado se incluye a los extremos el agujerito está pintado los corchetes son al revés y la forma de desigualdad con incluido el igual allí estarían los casos en los que estamos hablando de intervalos entonces ¿cuándo van a trabajar con intervalos? cuando necesitamos representar algún conjunto de los números reales exactamente cuando el ejercicio diga x tal que x pertenece a los números reales entonces allí vamos a estar en presencia de que no vamos a poder escribir en forma de extensión o enumeración todos los números reales entonces vamos a tener que recurrir a los intervalos allí yo les puse algunos ejercicios para que ustedes lo vieran y por ejemplo acá dice x pertenece a los reales y x está entre menos 2 y 5 yo les pregunto ¿lo escribirían como intervalo? si si se puede es un intervalo semiabierto semiabierto o semisellado cualquiera de las dos va a estar bien ¿dónde va a estar sellado? ¿en qué extremo? en el 5 en el 5 ¿y dónde va a estar abierto? y en el 2 en el 2 exactamente ¿y cómo sería la forma de escribirlo en forma de intervalo? paréntesis menos 2 punto y coma 5 corchete corchete exactamente allí yo les dejé un portal un link con un portal educativo donde trabaja con este tipo de ejercitación con intervalos ¿sí? distintas formas de expresión que los van a llevar a expresarlo en forma de intervalo bueno nuestro próximo tema valor absoluto o módulo con intervalo me parece que muchos lo deben haber visto en la secundaria en funciones cuando tenían que escribir dominio recorrido tienen que haber aparecido seguramente los intervalos y el que no bueno allí tiene el apunte como para que bien simple para que este lo vaya practicando porque lo vamos a necesitar pero el ingreso vimos el intensivo vimos intervalos en función justamente intervalos en una función muy bien muy bien ¿sí? ¿se entendió? dudas sí profe ¿hasta qué hora vamos? hasta las 11 ¿no? sí lo que vamos a ver es valor absoluto o módulo de un o ustedes en álgebra seguramente lo han visto valor absoluto o módulo ¿el módulo de quién? un vector ¿sí? ¿y qué es el módulo o el valor absoluto? es la distancia que existe sí ¿a verdad? es la distancia que existe entre un número y el cero y el cero bien entonces nosotros vamos a poder llamarlo valor absoluto o módulo y se va a indicar con con bajas ¿sí? verticales siempre va a ser el valor positivo o sea que el valor absoluto de A es A y de menos A es también es A ¿sí? entonces dijimos si nosotros tenemos el cero y tenemos menos A y tenemos A es la distancia que existe del cero a ese número esta distancia es el valor absoluto o el módulo y si como es una distancia es positiva ustedes en la calculadora dijimos que en la calculadora aparece como ABS S yo puedo poner menos 3 ABS y me va a dar 3 como resultado como está calculando el valor absoluto o módulo de un vector ¿cuáles son los números dentro de la recta real que tienen el mismo valor absoluto? los positivos como los negativos por ejemplo 1 y menos 1 tienen el mismo valor absoluto un número opuesto Joaquín entonces ¿cómo se llaman el más 1 y el menos 1? sería el opuesto exactamente los números opuestos tienen el mismo valor absoluto tienen distinto valor relativo porque uno está a la derecha y otro está a la izquierda del cero pero si la distancia al cero es la misma entonces hablamos de valor absoluto ¿está bien? entonces los opuestos tienen el mismo valor absoluto ¿y cuál es el único número que tiene el mismo valor absoluto? el cero el cero el cero es el único que tiene valor absoluto cero no hay opuesto ¿estamos hasta ahí? sí bien acá dice el valor absoluto de un número es la distancia que hay desde el número al origen es decir el origen lo consideramos el cero el valor absoluto de un número real se denota con las vallas y va a ocurrir lo siguiente el valor absoluto de un número negativo va a ser siempre un número positivo y el valor absoluto de un número positivo siempre va a ser un número positivo ¿sí? y acá dice menos a si a es menos a si a es menor que cero ¿por qué? porque el menos menos me va a dar positivo exactamente ¿sí? entonces ahí les dice el valor absoluto de cinco séptimos el valor absoluto es cinco séptimos y el valor absoluto de un número negativo es el ponerle el signo adelante menos 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 nos da más que es igual que el valor absoluto ¿sí? entonces siempre va a ser un número positivo o la distancia que existe al cero bueno acá hay distintas propiedades que ustedes van a encontrar hay más hay menos depende del libro que ustedes analicen dice el valor absoluto siempre va a ser mayor o igual que cero el valor absoluto de un número negativo es igual al valor absoluto de un número positivo ¿qué opinan ustedes de esto? el valor de los opuestos siempre es el valor de los opuestos positivos exactamente muy bien ¿me dan un ejemplo? seis menos seis igual a seis bien el valor absoluto lo que dice ahí de menos seis es igual al valor absoluto de seis porque es seis ¿sí? o sea de los opuestos siempre va a ser el mismo otra de las propiedades es que un número elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese número elevado al cuadrado porque 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 todo número elevado al cuadrado que signo tiene siempre es positivo siempre va a ser positivo entonces sacarle el valor el cuadrado a un número es lo mismo que sacarle el cuadrado del valor absoluto es lo mismo porque el valor absoluto lo va a convertir en positivo y va a quedar a al cuadrado ¿sí? bien y ahí viene otra propiedad dice que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos ¿será verdad esto? ah ya lo único que hace es separarlos exacto es como la propiedad la misma la propiedad distributiva dice que el producto de A por B es igual al producto de A por el producto de D bueno nos demos un ejemplo 2 por menos D porque me encanta la rapidez y acá ¿cómo lo escribiría? sería 2 por menos 3 cada uno con los palitos de valor absoluto menos 3 menos 3 acá le puse un número negativo ¿sí? acá resuelvo estos 2 ¿cuánto me da? menos 6 menos 6 ¿y el valor absoluto de menos 6? 6 6 ¿el valor absoluto de 2? 2 2 ¿y el valor absoluto de menos 3? 3 3 ¿y 2 por 3? 6 6 y puse un positivo y un negativo ¿y si fuesen los dos negativos? sería lo mismo porque no cambiaría el valor bien el valor absoluto siempre es el mismo acá nos va a dar 2 por 3 son 6 menos por menos más el valor absoluto va a dar más y acá el valor absoluto de menos 2 2 el valor absoluto de 3 de menos 3 3 y nos sigue dando lo mismo o sea que la propiedad se cumple el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos ¿sí? Sí una pregunta yo siempre vi como el valor absoluto así como no sé si está bien visto como yo lo hago como la distancia que tiene un número al cero sí así siempre lo vi yo para guiarme sí sí eso es nada más que ahora dejamos ya por sabido ese concepto que vos tenés que está correcto como distancia del número al cero para comenzar a trabajar con las operaciones y propiedades de los valores absolutos sí y trabajarlo directamente como una operación sí pero sabiendo que algunos lo interpretan como el valor absoluto de un número es el valor positivo y otros lo interpretan como el valor absoluto de un número es la distancia al cero ambos conceptos están bien sí porque la distancia al cero y la distancia es un valor positivo bueno estas las reemplazan por números no va a haber problema y dice que A es el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B y la única manera es que A y B sean iguales sí por más que en este caso le pone signo más y menos a B ¿por qué? porque cuando yo lo meto en el valor absoluto me tiene que dar un número positivo estos son simples porque uno los va reemplazando por los distintos por los distintos números cuando tengan dudas ya emplacen por números bien acá voy a dejar esta acá para verla enseguida y fíjense porque dice B mayor que 0 o sea que B siempre va a ser un valor positivo entonces nos dice ya lo vamos a ver como aparece en el libro y acá el valor absoluto del valor absoluto de la diferencia es menor o igual que el valor absoluto de la suma y es menor o igual que el valor absoluto que la suma de los valores absolutos a esta se la llama desigualdad triangular el valor absoluto del valor absoluto de allí es menor que la suma del valor absoluto y es menor igual que la suma de los valores absolutos este es el valor absoluto de la suma y esta es la suma de los valores absolutos ¿sí? lo primero con la resta sí, sí ¿quieres que lo amplíe? a ver si lo puedo ampliar ¿ahí va? ahí sí, ahí sí ¿ahí mejor? bien, pero está en el apunte está en el apunte, así que quédense tranquilos porque está en el apunte ¿qué me interesa de todo esto de valor absoluto? estas cuatro propiedades ¿sí? estas cuatro propiedades ¿por qué? porque estos valores absolutos se van a desdoblar en inequaciones y vamos a ver qué significa esto dice el valor absoluto la primera el valor absoluto de A es menor que B menor que B o sea que B es positivo, es más grande ¿sí? ¿cómo se va a desdoblar? ¿cómo se va a desdoblar? se va a desdoblar en la siguiente inequación ¿sí? entonces vamos a poner A menor menor y acá vamos a poner que el valor negativo y que el valor positivo esta desigualdad es la que nosotros vamos a plantear y que ustedes van a ver que aparece en el libro como A menor que K ¿Profe? sí ah, dejo de compartir perdón dejo de compartir así lo de menos siete es menor que dos positivos pero dos positivos a su vez es menor que siete que vendría a ser el valor absoluto del primero bien bueno entonces acá ustedes lo van a encontrar en los apuntes como el valor absoluto de A menor que K siendo K siempre un valor mayor que cero o sea un número positivo K es un número positivo ¿sí? entonces ¿qué va a suceder? si yo pongo que A es menor que siete como dice ahí Sebastián siete sería K y es mayor que cero ¿sí? ¿cómo desdoblamos este valor absoluto? yo digo A es mayor y es menor que ¿quién? que el valor negativo y que el valor positivo siempre y cuando se verifique se verifique esta expresión o esta expresión que A sea menor que K la desigualdad o la inequación correcta es esta A valor mayor que el valor positivo y menor que el valor negativo y esto lo puedo escribir menos siete menor que A y A menor que siete o sea que cada vez que aparezca el valor absoluto menor que un número K es una intersección el valor absoluto se transforma en esta inequación entonces tomemos los dos valores menos siete no lo tomo porque no tiene el igual cero y siete ¿sí? escribo esta parte de la desigualdad o esta parte de la desigualdad dice los A son mayores que menos siete entonces me voy para allá y ahora escribo esta otra parte los A son menores que siete los A son menores que siete voy para allá ¿y qué estoy buscando? estoy buscando la intersección ¿dónde se intersecan? ¿dónde coinciden estos elementos? en esta parte entonces esto es lo mismo que decir el intervalo que va desde menos siete punto y coma siete bien y acá aparece el concepto de J J es algo que está cotado está limitado tiene un piso y un suelo un piso y un un techo y un suelo iba a decir un piso y un suelo lo mismo está cotado superiormente cuál es su máximo valor siete y está cotado inferiormente que es menos siete y estos valores que yo tengo acá se llaman cotas esta es la cota superior y esta es la cota inferior ¿sí? todos estos este valor absoluto me llevo a toda esta expresión y en realidad lo que estoy dando es la solución o los elementos que pertenecen a ese conjunto ¿sí? ¿existen otras cotas? sí para acá ¿existen otras cotas? sí para acá acá viene el ocho el nueve el diez acá viene menos ocho sí voy bien menos ocho menos siete menos menos nueve menos diez lo sigue ¿cuál de todas las cotas estoy eligiendo? si hay más cotas los extremos bien los extremos si este también es cota este también es cota y este también es cota estoy eligiendo la menor de las cotas superiores como cota del conjunto cota superior si este es la cota superior entonces la menos de todas las cotas superiores y como se llama este conjunto de cotas que me queda acá conjunto mayorante si lo han visto con el profe práctica si si lo vimos si ahora si podrás repetir el concepto de cota inferior y superior cota superior existe una cota que acota o que define a este conjunto hemos hemos dado intersección si entonces cuáles son los elementos en común todos estos que tengo acá estamos hasta ahí si todos esos valores a esta la elijo como cota superior y a este extremo cota inferior pero existen otras cotas si existen todos estos valores que están más grandes que 7 de todas las cotas superiores elijo la más pequeña entonces ¿quién es cota superior la menor de todas las cotas superiores? El conjunto de todas las cotas superiores se llama conjunto mayorante de todas las cotas inferiores ¿cuál es la que yo elijo? la más grande porque menos 8 es más chico menos 9 es más chico menos 10 es más chico entonces ¿quién es cota inferior la mayor de todas las cotas inferiores? Y del menos 8 para atrás vendría a ser las cotas minorantes ¿verdad? y de menos 8 para acá es el conjunto de las cotas cotas inferiores que se llama conjunto conjunto minorante entonces este conjunto está acotado todo esto es un conjunto acotado ¿por qué? porque tiene cota superior y tiene cota inferior ¿está bien? sé dónde comienza y sé dónde termina tiene límites a todo esto que yo tengo acá que son cotas más altas que las 7 por eso digo que elijo la menor de todas las cotas superiores se le llama conjunto mayorante es el conjunto de todas las cotas superiores ¿está ahí? sí profe ¿sí? sí yo se los expliqué en apuntito que les agregue allí con ejemplo porque yo sé que con letras por allí nos perdemos con las letras ¿no? nos cuesta mucho la parte teórica cuando tenemos que trabajar con letras es mucho más fácil trabajarlo con números por eso cada vez que vemos algo teórico expresado en forma algebraica lo que hacemos es pasarlo a números a esas letras para que ustedes puedan comprender el concepto ¿sí? porque es mucho más fácil mirarlo desde el punto de vista numérico que desde el punto de vista de la definición y el lenguaje coloquial de esa definición bien vamos a ver qué pasa voy a compartir lo mismo que lo anterior pero cuál es la diferencia entre el caso uno y el caso dos si toma los extremos en este caso por ejemplo el ejemplo sería menos siete y siete exactamente voy acá a dejar de compartir y lo que tenemos el segundo caso donde le agrega el igual 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 no sé si se lee entonces si me dice que a o x es mayor o igual que menos siete es todos los valores comprendidos mayores que menos siete los a menores que menos los a mayores que siete perdón menos siete vamos para allá pero también me dice igual entonces acá la cota pertenece al conjunto ¿está bien? sí sí y como dice igual la cota pertenece al conjunto cuando la cota pertenece al conjunto la cota superior se llama supremo cuando pertenece al conjunto y cuando la cota inferior pertenece al conjunto se llama ínfimo puede o no pertenecer al conjunto yo no lo aclaré en el anterior pero puede o no pertenecer al conjunto el ínfimo y el supremo pero cuando a su vez la cota superior la cota inferior que no aclaré yo en el ejercicio anterior también eran ínfimo y supremo a pesar de no pertenecer al conjunto el supremo al pertenecer al conjunto se llama máximo y en el caso del ínfimo se llama mínimo o sea que si el conjunto está cotado el extremo superior y el extremo inferior que son cotas son ínfimos y supremos ahora cuando el ínfimo y el supremo pertenecen al conjunto se transforman también en valores que se llaman máximos y mínimos del conjunto el conjunto mayorante y el conjunto minorante sigue siendo el conjunto de todas las cotas más grandes que la cota superior y más pequeñas que la cota inferior la diferencia es que es el igual nada más que eso sí entonces si está cotado tiene ínfimo y supremo y si ese punto pertenece al conjunto es máximo o mínimo según sea supremo o ínfimo dudas está explicado todo en los ejercicios que yo les pongo de ejemplo voy a dejar de voy a salirme de la pantalla voy a compartir porque hay otro ejemplo el punto 3 a diferencia del punto 1 o del punto 2 o del caso 2 el 3 es al revés dice que el valor absoluto no es menor que k o que b es mayor que un valor absoluto b que un valor b o que un valor k que le llamo yo k yo le llamo a x y a b k es lo mismo si y el punto 4 el caso 4 plantea la misma relación entre a y b pero nada más que incorpora el igual eso es lo que vamos a ver ahora si yo voy a borrar acá y vamos a pasar a ver el punto 4 el 3 y el 4 no me quiero salir de la nomenclatura que estamos trabajando para que no la conjo a mi valor absoluto es mayor que sería el caso 3 si voy a escribir lo que tal cual lo tienen ustedes ahí para no hacerles lío unión a mayor que bien dejo de compartir la pantalla y tenemos otra realidad que el valor absoluto ya no es menor que un valor b sino es mayor que un valor b yo les había puesto que a en valor absoluto era mayor que k siendo k mayor que 0 siendo un número positivo entonces como se desdobla esto recién bueno entiendan que no llego las líneas me salen de despedir me da vergüenza las líneas que me salen pero bueno hasta que las vuelva a escribir se nos va a ir el tiempo para terminar cuando nosotros tenemos que el valor absoluto es mayor que un valor k un valor b tenemos un conjunto no acotado en el anterior teníamos al revés se trata de conjuntos acotados como se desdobla esta inequación repetimos lo mismo a es mayor que b fíjense que acá esto es lo mismo que esto pero también tengo que a es menor que b entonces yo digo a es mayor que k si o fíjense que habla de una unión o si a es menor que menos k lo estoy utilizando con la nomenclatura que les va a aparecer en el libro porque digo que no es acotado esto también lo podríamos escribir el profe seguramente me va a colaborar le voy a colaborar con para no confundirlos poner a y poner al revés si mayor y k en el anterior y al revés a mayor que el negativo menor que el positivo cuando el conjunto no está acotado y hace referencia a un valor absoluto mayor que un número k positivo se nos cambia la desigualdad y los profes de práctica les tratan de dar tics o distintas formas de que les resulte a ustedes más fácil entonces lo que les dicen cambian el sentido de la desigualdad y es lo mismo que nos está diciendo que a es mayor que k ahí estoy y que a es menor que menos k ¿se entiende? sí o sea lo mismo que ustedes tenían anteriormente ahora con esta expresión de valor absoluto se cambia el sentido de la desigualdad ¿es válido? sí es válido sí es válido bien entonces tenemos como referencia cero menos a y a entonces yo tomo esta expresión x perdón a es mayor que k a es mayor que k ¿para dónde iría la recta? a infinito a más infinito para allá ahora ya es más infinito ¿cierto? y para acá es menos infinito a es mayor que k ¿sí? o k es más pequeño veamos y dice que a no estoy haciendo algo me falta porque ahora puse a es menor que menos k pero nos falta un signo lo vemos acá a es mayor porque puse algo tengo mal chico no lo veo no profe está bien ahí lo que puso que a es menor que menos k o sea es menor que menos k pero no usted en la recta usted en la recta había puesto menos a y sería k sería menos k y sería k en el otro en la otra o sea cambio la letra en la recta numérica entre medio de los entre medio de los dos valores de a hace falta poner k y menos k acá no no estoy o sea yo cambiaría yo cambiaría la letra yo pondría k en lugar de a claro k en lugar de a que tonta ahí está k menos k y k dice a ahora sí a es más grande que k entonces si esto es k y a es más grande nos iríamos para allá ahí es donde estaba en el gráfico dice o la otra posibilidad es que a sea más chico que k entonces acá yo tengo que estaríamos para allá los valores de a son más chicos que menos k por lo tanto la diferencia entre los dos conjuntos es que en el anterior a estaba delimitada por la distancia que b tenía hasta el cero y en este conjunto a toma valores infinitos tanto como hay una intersección no acá en esta propiedad del valor absoluto no hay una intersección hay un no que es una unión si el conjunto no está acotado porque porque no tiene un último elemento porque sigue 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 todo todo esto que subrayé es la solución a la propiedad y todo esto que yo pongo acá es la solución a la propiedad no tiene ni máximo ni mínimo exactamente entonces cuando nos sucede de que nos vamos a más infinito nos vamos a menos infinito el conjunto no está acotado y si no está acotado no tiene máximo no tiene supremo porque no podemos establecer cuál es la cota más grande porque siempre hay un número más grande y un número más grande y no tiene ínfimo no tiene ínfimo porque siempre hay un valor más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño entonces cuando ustedes vean una gráfica así o cuando vean una desigualdad donde aparece el O vamos a estar en presencia de un conjunto no acotado y si el conjunto no está acotado no tiene ínfimo ni supremo y si yo a esto le agregara el punto cuatro el igual el igual no sé si se ve no se ve el igual el igual el igual el igual el igual el igual 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 entonces allí yo estaría llenando ¿sí? pero esta este valor K no es una cota ¿sí? las cotas siguen 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 y son infinitas pero una es mayor que la otra ¿por qué? porque estamos trabajando la recta de los números reales y sabemos que después de entre dos números reales existen infinitos números reales y entonces yo puedo armar el número más grande que a mí se me ocurra porque puedo manejar la parte decimal o la parte entera del número en el caso que esté trabajando con números naturales o con números perdón con números irracionales o con números irracionales o reales en este caso entonces no está cotada entonces ¿cómo expreso yo la solución a este problema o a esta propiedad en forma en forma de inequación en forma gráfica y en forma de solución entonces ¿cómo lo expreso en forma de solución? desde menos infinito hasta menos K cierro en este caso agregamos el igual entonces va a ser incluido unión desde K a más infinito y si no hay cotas tampoco hay máximo nivel entonces una cosa es hablar de A menor que K y ahí vamos a estar hablando de un conjunto acotado y si la propiedad nos dice que A es mayor que K siendo K mayor que cero entonces vamos a estar hablando de un conjunto no acotado y si no está acotado no tiene ínfimo ni supremo no tiene máximo ni mínimo y no tiene conjunto mayorante ni minorante ahí se termina el análisis más o menos sí entonces ¿quiénes son soluciones de esta todos los valores menores que K y todos los valores mayores que K y cuántos son esos valores mayores que K o menores que K infinitos por eso lo expresamos a través de la unión de dos e intervalos que ya sea pueden estar cerrados o abiertos pero comienzan en menos infinito y terminan en K comienzan en K y terminan en más infinito esto va a estar grabado así que no se preocupe ¿profe? sí ¿dónde encontraríamos el trabajo práctico número uno? ¿no se los pasó el profesor Avallai? nos pasó una captura de la primera página digamos porque vos sabés que yo lo tengo también en Word lo pasé a PDF y se me desconfiguró y aparecieron cualquier número pero ya se los voy a tratar de pedir a los chicos de la SAE a ver si ellos lo tienen porque yo en algún momento se los pasé a los archivos a ver si ellos lo tienen digitalizado ¿sí? perfecto gracias sí ya se los voy a pasar y si no voy a hablar con el changuito de la fotocopiadora que estaba antes como para que ustedes si se lo piden lo puedan tener en forma de papel ¿sí? porque los archivos cuando hicimos la guía no existía el editor de ecuaciones todo se iba cuando uno lo transformaba en PDF en aquella época se iba algunos símbolos no los reconocía les ponen cuadraditos los valores absolutos los palitos se iban lejos nada que ver así que bueno pero sí se los intento pasarán a todos miren dice resuelva y trace la gráfica dice x x es mayor o igual que k entonces estamos en presencia de este valor absoluto entonces cuando es mayor nosotros estamos en presencia de un conjunto no acotado va a ser mayor que el valor negativo perdón sí en el caso de la tenemos la propiedad acá va a ser menor que el valor negativo y mayor que el valor positivo el valor de x que va a ser solución entonces cuando nosotros hacemos la gráfica dice los x son menores iguales que menos 4 y nos vamos para allá o acuérdense que es un o es una unión los x son más grandes o a lo sumo igual que 4 entonces la única forma de expresar el resultado o la solución de este valor absoluto es escribirlo como la unión desde menos infinito hasta 4 incluido el menos 4 perdón yo dije 4 y es menos 4 unión desde 4 a más infinito o la otra forma de escribirlo como solución x tal que x es menor o igual que menos 4 y mayor o igual que 4 este sería el conjunto solución este es el conjunto solución lo puedes escribir de esta manera o lo puedes escribir de esta manera como una unión si y ahí lo que hace lo que les hice allí es mostrarle que propiedad de los valores absolutos estamos utilizando el valor absoluto es mayor o igual que un valor p k a m lo que ustedes quieran este siempre p es un número que es positivo siempre 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 miren que pasa en este caso en este caso es menor que 4 entonces acá aplicamos la reglita al ser menor va a estar acotado entre qué valores entre el valor negativo de p y el valor positivo de p entonces lo leemos los x son mayores o iguales que menos 4 nos vamos para allá y los x son menores o iguales que 4 nos vamos para allá entonces la intersección es entre menos 4 y 4 lo escribimos como un intervalo entre menos 4 y 4 o lo escribimos como una inequación no incluye los extremos tiene este conjunto está acotado cuál es la cota inferior menos 4 menos 4 y cuál es la cota superior 4 4 cuál es el conjunto mayorante 4 más infinito lo bien desde 4 abierto a más infinito y cuál es el conjunto minorante es el conjunto de todas las cotas más pequeñas entonces menos infinito hasta menos 4 abierto en menos 4 cuál es el ínfimo y el supremo ya les pregunté y como está incluido o no está incluido no sé ustedes me dirán ¿tiene máximo y mínimo? no no tiene no ¿por qué? porque tendría que ir el igual o corchete y corchete acá no tiene máximo ni mínimo porque no es un conjunto cerrado exactamente es un conjunto abierto los conjuntos cerrados son los únicos que van a tener máximos y mínimos o los semiabiertos y los semicerrados bueno miren ¿no estamos en hora ya? ya estamos en hora bueno esto que les muestro acá es lo que les va a suceder cuando ustedes planteen los ejercicios con el trabajo práctico número 1 ¿sí? entonces fíjense como es menor igual que 4 está entre menos 4 y 4 le saco el valor absoluto le pongo entre menos 4 y 4 y ahora este 2 se va a ir a los dos miembros de la desigualdad este menos 2 va a pasar para acá como más 2 y este menos 2 va a pasar para acá como más 2 de la misma manera entonces menos 4 que ya estaba más 2 me da menos 2 y este 4 con este más 2 me da 6 o sea que el intervalo va a estar entre menos 2 y 6 es un conjunto acotado que comienza en menos 2 y termina en 6 y en este caso es al revés y por lo tanto vamos a tener un conjunto no acotado ¿sí? entonces dice los x van a ser mayores iguales que menos que 3 vamos a ir de 3 a más infinito de acá desde acá para allá y los x van a ser menores iguales que menos 1 desde acá para allá por lo tanto el conjunto no acotado no va a tener ni máximo ni mínimo ni ínfimo ni supremo ni conjunto mayorante ni conjunto menorante ¿qué va a hacer que dependa una operación de la otra? esta expresión que el valor absoluto sea menor o igual que un valor k siempre estos valores van a ser positivos o que sea mayor igual que menos k acá tienen varios ejercicios para resolver ya están resueltos como para que ustedes lo vean ¿sí? este apuntito lo tienen ustedes y déjenme que busque los apuntes del primer trabajo práctico y se los paso no tienen la carpeta ¿no es cierto ustedes? la carpeta de trabajo práctico de todo el año ¿se fueron todos? por mi parte no porque me parece que el profe lo paso al grupo creí que lo había visto en el grupo bueno yo se los prometo buscar ¿el profe va a tomar asistencia? no están todos presentes para mí están todos presentes yo confío en la palabra de mis alumnos que son adultos jóvenes adultos responsables bueno que tengan una buena semana cualquier duda me preguntan y vayan haciendo los trabajitos prácticos para que no se les amontone y apenas tenga información yo del cuadernillo de trabajo práctico se los envío por el whatsapp ¿sí? profe cuídense mucho y nos vemos la próxima que les vaya bien cuídense mucho que Dios los bendiga